El asoleo anal, o conocido también como Woodhull Sonin, es una práctica de 2019 que se vuelve viral, ya que diversos usuarios de TikTok la recomendaban como una manera de aumentar energía al tomar vitamina C. Sin embargo, recientemente ha vuelto a tomar relevancia porque un influencer la hace a diario y aconseja a sus seguidores también. Tan solo 30 segundos en algún lugar privado donde puedas exponer tu retaguardia. Se trata de Pilar Cabrera, organista española que no solo ha conseguido fama por su arte, sino por su alocada idea que varios han comenzado a seguir. Realmente sí sirve el asoleo anal. Jennifer Gunter, especialista en obstetricia y ginecología y colaboradora habitual de New York Times, explicó que no hay evidencia científicamente de que dicha zona mejore al aprovechamiento de vitamina D. Puedo decir con certeza que el ano y el perineo no tienen habilidades especiales concentrando la luz del sol. Al contrario, podría afectar, ya que al ser un lugar con nula exposición al sol, al hacerlo de un día para otro, podría ocasionar quemaduras. ¿Tú lo harías?